Miren, ¿ves? Ahora va para allá. Uuuuy, lastimado, fuerte, eh. ¿Qué me he jugado en esa, eh? ¿Y los de arriba a ellos allí? Bueno, mira, pero voy llenando. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver. Me quedo ahí parado. Ahora parado, ahora bajado. Ahora bajar aquí. Ahora bajar aquí.